Miren que los ricos, el rojo va igual, el verde va igual, si fuera, el que se va a comer. Espérate que voy a hacer, porque es que luego... Toma, sujeta la cámara rápidamente. Gracias. Oye, ¿ya me ha movido la cámara? Ya hay que... Me pones a sol, no es la cámara la mínima Ya, ya me he dado cuenta El teléfono Gracias. 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 Bueno. Rubio. Una para el Rubio. Gracias. Bueno, ya tengo, o sea, me ha hecho esta muestra. ¿Este vaso mío? Sí, saldría que tenía aquí antes, coño. Es que tenía... Bueno, no estoy en la maneta para nada. Por la no tiene que ir a la tela por la maneta. Gracias. 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 Ya ha terminado todo. ¡Vamos! Como ganó el Rubio. Ya no, Rubio Somos unos segundones, Orlando ¿Qué le vamos a hacer? Chicos Esto ha sido todo Lo dejo aquí porque Tenemos que recoger que a las 8 Sabe la B Y no podemos despistarnos Un placer como siempre Nos vemos en la próxima Mañana iré subiendo vídeos Tal cual, partidas y demás Venga, un saludo a todos Hasta luego